¿Qué es la gestión del desarrollo sostenible? Lo que tiene que ver con la normativa del desarrollo sostenible en la Unión Europea y en las próximas reuniones trabajaremos sobre el aseguramiento de la información sobre el desarrollo sostenible, la información financiera y no financiera vinculada con el cambio climático y cuestiones vinculadas a la ética y la sustentabilidad. Pero en la reunión de hoy, que es lo que nos convoca, vamos a abordar la temática de las finanzas sostenibles y su desarrollo en Argentina. Para eso tenemos como invitada a María Virginia Romero. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Inés. Bien, Virginia es matriculada de este consejo, es miembro de la Comisión de Sustentabilidad también y docente en el área de finanzas sostenibles de la diplomatura de gestión y reporting del desarrollo sostenible. Así que hecha esta presentación, algo que nos interesa saber es cómo te aproximaste a la temática, Virginia, del desarrollo sostenible. Bueno, gracias por la pregunta. Súper interesante encontrar cuáles son los recorridos de los diferentes colegas, ¿no? Así que ahora voy a compartir el mío. Mira, vos sabés que en el año 2013, 2014, cuando yo estaba muy cerca de mis 40 años, empecé a sentir como una necesidad de replantear en dónde colocaba y a dónde aportaba con mis herramientas profesionales. Yo había estudiado finanzas, había estudiado ciencias económicas y empecé una búsqueda. Y en esa búsqueda, esa búsqueda me llevó a Asia, me fui a Bangladesh a estudiar con Muhammad Yunus, que es un referente en todo lo que son negocios sociales. Fue quien creó el Grameen Bank, el Banco para los Pobres. Y bueno, cuando regreso a la Argentina, después de seis meses de estar en Asia, decido empezar a explorar qué pasaba en ese momento en el mundo de las finanzas, que era una materia que yo había estudiado, era una carrera que había estudiado, un posgrado. ¿Qué pasaba en el mundo de las finanzas? ¿Cómo se relacionaba el mundo de las finanzas con la sustentabilidad? Y en esa exploración me encontré con algunos colegas interesados en la temática y dijimos, ¿por qué no armamos un curso de finanzas sostenibles y lo colocamos en alguna universidad? Y así fue. Entonces yo me aproximo al mundo de las finanzas sostenibles desde lo académico. Y ya en el último tiempo, eso fue en el año 2018, 2019, y siempre esperando a que hubiera oportunidad profesional. Es decir, que en Argentina se generara el mercado como para trabajar profesionalmente. Y ya, bueno, hace un año que estoy trabajando en el sector de finanzas sostenibles, aplicando todos estos contenidos que he compartido durante años con mis colegas. Así que así me aproximo. Empezó como una búsqueda personal para terminar decantando en algo académico y ya ahora más pragmático, más del mundo profesional. Muy buena tu recorrido, Virginia. Y algo, finanzas sostenibles lo escuchamos mencionar cada vez más. Sí. Y la gran pregunta es, ¿cómo aproximarse o a qué se llama finanzas sostenibles? Sí, sí. Interesante y entenderlo, ¿no? El concepto. Mira, finanzas sostenibles. Entonces, las finanzas, el sector financiero tiene diferentes perfiles de inversores e inversoras. Y esto ha hecho que también tengamos un espectro de tipos de inversiones. Entonces, ¿a qué se le llama finanzas sostenibles? A todo ese sector financiero que abraza, que aborda la sostenibilidad dentro del sector financiero. ¿Cuál es el concepto? La inversión sostenible es una inversión como la tradicional, que genera rédito económico y financiero como la tradicional. Ese es un punto clave para marcar en esto. Es un punto clave, tal cual. Es un punto clave porque a veces me preguntan, ¿pero entonces están dejando de lado el rédito económico para tener el otro punto clave también que integra las finanzas de impacto? Que son las inversiones sostenibles generan, buscan generar impacto social y ambiental positivo cada vez que hacen una colocación de dinero. Independientemente de cómo sea esa colocación de dinero, que puede utilizar todos los instrumentos financieros que existen y que están a disposición. Puede ser una inversión privada, puede ser ir al mercado de capitales. Entonces, cualquier tipo de inversión que es sostenible tiene al menos esos puntos muy importantes. Genera rédito. Muchas de estas son muy competitivas en el mercado, además. Genera un impacto social y un punto clave es que buscan poner el dinero en proyectos que puedan medir el impacto. Porque otro punto importante es que para que los proyectos que necesitan financiación dialoguen con, puedan entenderse y dialogar con quien tiene el capital, necesitan un idioma común. Y ese idioma común dentro del sector de finanzas sostenibles es el impacto. Por eso, las empresas y los proyectos deben medir su impacto para poder contarle a quien tiene los fondos, bueno, cuál es el impacto social y ambiental que esa colocación de dinero finalmente va a generar. Súper interesante lo que vas planteando y muy vinculado también por tu aproximación a la temática con el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. La temática de que haya un impacto, de que ese impacto sea social y o ambiental que seguramente explicarás algunas cuestiones más y que sea medible como varias características. Y ahí también creo que como las grandes preguntas, además de la anterior que son las finanzas sostenibles, vamos escuchando últimamente cada vez más y más actores en este que se podría llamar ecosistema de las finanzas sostenibles que van apareciendo. Y ahí sería interesante o nos gustaría saber que nos contaras sobre cómo van apareciendo esos actores, qué roles juegan en un partido y en un tablero que cada vez es más dinámico y que cada vez tiene más actores y más jugadores. Sí, sí. Y en Argentina esta aparición ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años, algo que empezó tímido hace 10 años, 8 años o en los últimos años han empezado a formarse las diferentes organizaciones que forman parte del sector financiero, han empezado a integrar el tema ESG. ESG también para quienes no estén familiarizados o las siglas en español ASG es ambiente, o sea, el impacto al mismo tiempo que vos decías, considerar un equilibrio entre lo ambiental, la de ambiental, la de social y la de gobernanza, gobierno corporativo que a veces dicen es como lo más olvidado. Sí, así es. Entonces, bueno, mira, en el año 2018, si vamos a los bancos, a todos los bancos de la Argentina, en el año 2018 lo que hicieron los bancos es juntarse, incluso las diferentes cámaras de bancos, se juntaron y dijeron trabajemos sobre un protocolo de finanzas sostenibles. Entonces, en estas reuniones co-creativas que tenían colaborativas y un poco siguiendo también algunos lineamientos de banca responsable internacional, lo que hicieron fue crear un protocolo para Argentina, para ellos, para estos bancos, en donde se comprometieron algunos criterios. Lo primero, en el primer compromiso que asumen en este protocolo, los bancos que firmaron el protocolo y que formaron parte de este proyecto, es a integrar políticas de sustentabilidad dentro de las organizaciones. El segundo gran compromiso muy importante para que se escale el impacto y el acompañamiento del sector financiero a los proyectos de impacto fue crear instrumentos financieros que acompañen y que estén a disposición de los proyectos que necesitan ser financieros y que generan impacto. Y el tercer compromiso es empezar a integrar dentro de sus evaluaciones de riesgo, empezar a integrar el riesgo social y el riesgo ambiental cada vez que un cliente o una empresa va al banco a pedir un crédito o una línea. Y en esa línea, lo que sucedió es que luego, claro, ¿qué pasó después del protocolo de finanzas? De estos compromisos firmados, consensuados, empezaron a suceder las cosas, ¿no? Entonces, hay bancos en Argentina que crearon líneas específicas para financiar a empresas que estén certificadas como empresas de impacto. Hay bancos en Argentina que ya tienen líneas de leasing, por ejemplo, para financiar a esas empresas que quieren integrar, por ejemplo, paneles solares en toda la infraestructura o incorporar alguna herramienta que sea más sostenible o que sea menos contaminante. Hay incluso bancos que ya estuvieron integrando estas herramientas para medir el riesgo social y ambiental de las organizaciones que vienen a pedir crédito. Están integrando el sistema SARAS, que es un sistema internacional que también está siendo tomado por Argentina. Y hay muchos de los bancos de Argentina que también están a nivel regional integrándose a todo lo que es la banca responsable y a todos los criterios de banca responsable que son lineamientos de Naciones Unidas. Ya forman parte de estos movimientos también globales y regionales, ¿no? Así que es muy interesante lo que pasó con los bancos y, bueno, está accesible a todas nuestras organizaciones las que estamos queriendo transicionar hacia la economía, una economía más sostenible o hacia la sustentabilidad. Tenemos estas líneas bancarias que nos aportan, se acercan más a las búsquedas que estamos haciendo también como organizaciones. Y ahí, en relación a lo que comentabas también y a lo que es la sinergia regional, ¿cómo ves el tema de la región latinoamericana que mencionabas? Bueno, mira, te voy a contar algunas cifras. Te voy a contar algunas cifras de las finanzas de impacto. Como ha crecido en Argentina, también Argentina ha estado como acompañando o lo que sucedió en Argentina con este crecimiento exponencial ha sucedido a nivel global en cuanto a volúmenes de dinero disponibles para el sector de las finanzas sostenibles. Y esto también se repite en Latinoamérica. Entonces, hoy tenemos 1.2 trillones de dólares, que es mucho más, es tres veces más del dinero disponible, esto en el mundo, del dinero disponible que estaba disponible hace cuatro años atrás. Así que ha crecido. Y en Latinoamérica ha pasado lo mismo. Y en Latinoamérica las finanzas sostenibles están representadas por algunos gestores de fondos, que en general el 70% de los gestores de fondos en Latinoamérica son de orígenes estadounidense o canadiense, pero con operaciones en Latinoamérica. Y la mayor cantidad, el 40% de estos fondos están invertidos en las microfinanzas, principalmente en Perú, pero también se distribuye en el resto de Latinoamérica. Lo segundo en todo lo que es agricultura y seguridad alimentaria. Y después en temas TIC. Siempre proyectos de estos sectores que generan impacto social, que promueven la inclusión social y el cuidado del medio ambiente, que empoderan a colectivos de personas vulnerables. Esto es lo que... Bueno, los ejemplos, sí, que vas dando que uno puede tener la duda, bueno, ¿y a qué se refiere? ¿De qué inversiones se trata? Claro, esto también es, sí. Es decir, cuando hablamos de finanzas sostenibles, es muy importante lo que me acabas de preguntar. Claro, estos fondos están aplicados a proyectos de impacto social y ambiental. ¿Y esto qué quiere decir? Las obligaciones, las empresas muy grandes que están, por ejemplo, construyendo parques eólicos, parques solares, necesitan ingresar al mercado de capitales a solicitar dinero. Y para eso hacen emisiones de obligaciones negociables que las pueden etiquetar como verdes. Entonces, cuando van al mercado de capital con una obligación negociable etiquetada como verde, el inversor que pone el dinero en estas, o el grupo de inversores que pone el dinero para el proyecto, en general está financiando proyectos como estos, ¿no? De energía solar, de energía fotovoltaica, de energía eólica. Esos son proyectos verdes que incluso en Argentina, cuando la financiación viene del mercado de capitales, la mayoría de esa financiación va a este tipo de proyectos. Mucho más que a proyectos sociales o a proyectos que mezclan lo social y lo ambiental, ¿no? Y los otros proyectos que pueden ser financiados sociales, por ejemplo, hay muchas empresas, y va creciendo cada vez más, que nacen con el compromiso de solucionar un problema social. Esas empresas se financian con fondos de impacto que están acá en Argentina disponibles administrando fondos. Y cuando tienen mayor envergadura el proyecto, pueden ir al mercado de capitales. Entonces, te cuento casos de fondos. Hay un fondo que es muy conocido en Argentina porque empezó hace como 10 años financiando microfinanzas, pero ya salió al mercado de capitales, el fondo, a buscar fondeo. Y bueno, es el fondo sumatoria que lo que hace es financiar proyectos de impacto social y ambiental. ¿Y qué tipo de proyectos? Proyectos que están integrando, son empresas que necesitan tal vez reforzar su modelo de negocio o ampliar una línea de producción y que están integrando dentro de su producción colectivos de personas muy vulnerables. Hay una empresa que se llama Safran, que es una empresa que está certificada B. y que se dedica a hacer alimentos, asegurando que la mayor cantidad posible de sus materias primas sean orgánicas, que sean producidas sin contaminar el suelo. Y además, dentro del grupo de personas que trabaja para Safran, hay una parte tercerizada en algunas organizaciones en las que trabajan colectivos de personas vulnerables como personas que tienen capacidades diferentes o que están en ambientes muy vulnerables y que de otras formas no conseguirían trabajo. Entonces, esas son empresas que generan impacto. ¿Y cómo se financia Safran? Probablemente, si Safran va a una institución bancaria tradicional, podría no llegar a entender todo este modelo de negocio tan sofisticado que integra el impacto social y ambiental. En cambio, hay fondos como sumatoria o como la banca ética latinoamericana, que ya está funcionando en Argentina, que comprenden y que se acercan a este tipo de emprendimientos para entender y customizar un instrumento o un crédito específico para esta organización. Este es el trabajo importantísimo que están haciendo los fondos de impacto en Argentina y lo mismo en toda la región. Pero en Argentina están haciendo esto. Se acercan a estos emprendimientos o empresas que tienen ya unos años de recorrido que garantizan que son empresas de impacto a entender el modelo de negocio y entender junto con el empresario o la empresaria qué necesita. Es decir, salen del esquema de tener estandarizados productos financieros para llegar con un producto que necesite. La banca ética ha hecho un trabajo increíble con el sector agropecuario para encontrar junto con el sector agropecuario, con este sector que está transicionando hacia una agricultura regenerativa, poder ayudarlos con financiación y customizar un servicio muy específico para el sector agrícola y ganadero regenerativo. Entonces, este es el trabajo que hacen estos fondos. Súper interesante, Virginia, lo que vas comentando como que da mucha claridad en la temática. Hablar de la necesidad de esos proyectos, el rol de los diferentes bancos, cómo se va produciendo una sinergia o contagio positivo en la región, cómo los marcos, las regulaciones, los protocolos le dan como un andamiaje para que esto circule, progrese y se vaya produciendo. En realidad también la explicación de los fondos ASG, cómo aproximarse lo que son estos proyectos de impacto. Y en este ecosistema que se percibe como bastante complejo con muchos actores, una consulta tendría que ver con cuándo juega un rol el organismo regulador bursátil local, como en nuestro caso sería la Comisión Nacional de Valores y BIMA en particular. ¿Qué rol juega? ¿Siempre deben intervenir en las finanzas sostenibles, por ejemplo, de Argentina? Muy interesante. El regulador es sin duda quien impulsa, quien impulsa lo que está sucediendo. Si bien la finanza sostenible aparece más en el terreno, cuando aparece hace 10 años, los primeros impulsos aparecen más en el terreno, en el campo, en el hacer. Hace unos 6 años la Comisión Nacional de Valores empieza a involucrarse creando primero unas guías. Lo interesante, vos me habías mencionado qué pasa a nivel global con estos marcos que existen, que ya existen de, bueno, decir el ICMA, que es el Instituto Internacional de Mercado de Capitales Internacional, creó unos lineamientos generales sobre, bueno, definiendo qué es un bono verde, qué tipo de proyectos financia un bono verde. O yo puedo decir que un bono verde, cuando financia toda esta lista de proyectos, qué es un bono social, qué es un bono sostenible. Y te lo traigo a colación porque justamente lo primero que hace CNB en el año 2018 es tomar los lineamientos de ICMA, que son internacionales y son los que rigen a nivel internacional la calificación o la clasificación de bonos verdes, sociales, sostenibles. Los toma casi tal cual como vienen de este organismo internacional y los trae a Argentina haciendo las adaptaciones necesarias para el caso. Y este fue el primer gran impulso que la CNB genera y a partir de allí, claro, el mercado, los emisores prestan atención de que ahora todos sus proyectos verdes y sociales podían empezar a encuadrarse dentro de estas guías, dentro de estos encuadres de social y empezar a etiquetarse, ¿no? Como social, verde, sostenible. Acompañado con esto, cuando sacan estas guías diciendo, bueno, sepan que esto existe, que Argentina lo adopta, el BIMA empieza a trabajar en un índice de sostenibilidad. Empieza a invitar a las empresas que están listadas a que midan sus impactos sociales, que empiecen a comunicar sus impactos sociales, sus estrategias sociales, ambientales y de gobierno corporativo, y empiezan a crear un listado, un índice de sustentabilidad, que no es invertible en Argentina, pero yo creo que va camino a ser invertido en algún momento. Y crea el BIMA también. Bueno, en el mercado lo que sucedió es que empezaron a aparecer emisiones de empresas que necesitaban fondos y necesitaban ir al mercado de capital, entonces emisiones de bonos verdes, emisiones de bonos sociales, emisiones de bonos sostenibles, y también la CNB empieza a regular, bueno, cómo se emite, cómo hay que emitir, y eso es, desde mi punto de vista, un gran impulsor para escalar, que el regulador intervenga, nos escala el movimiento de dinero, nos escalan los proyectos, nos escala que las organizaciones empiecen a involucrarse. Lo último que ha sucedido muy interesante es que dos ONG salen al mercado a buscar fondos y ya la CNB tiene un instrumento específico para que, lo sacó hace poco, lo emitió este año, un instrumento específico para que las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, puedan hacer emisiones, salir al mercado de capitales haciendo emisiones como ONG. Entonces, el regulador sin duda tiene un lugar muy importante y algo que pasó muy interesante con el BIMA que creó un panel para que todas estas obligaciones negociales, verdes, sociales y sostenibles, queden listadas con un montón de información que uno puede entrar al panel de bonos SBS. Es cierto, es transparente, está disponible, podés acceder, tenés muchos informes, hay mucho trabajo muchas veces atrás de profesionales en ciencias económicas. Mucho trabajo de los profesionales en ciencias económicas, trabajos de, bueno, profesionales en ciencias económicas que están trabajando tal vez en calificadores de riesgo que hoy empiezan ya a integrar equipos de ESG, equipos que hacen el etiquetado, la evaluación de estas emisiones. El profesional de ciencias económicas puede estar involucrado con alguna organización que dé segundas opiniones, que es otro tipo de opinión que se puede dar en estos instrumentos específicamente, o puede estar involucrado también, hablando, ¿no?, de, bueno, de cómo nos involucramos como profesionales. Todos los colegas tenemos oportunidades en este sector. Y, bueno, y siguiendo con esta línea, creo que el trabajo que venimos haciendo los profesionales de ciencias económicas, involucrándonos con todo lo que es reporting, vos sos especialista en eso, y ha habido conversatorios, y van a haber conversatorios en este ciclo también sobre esto, reporting para que las empresas puedan empezar a hablar este idioma del impacto. Ese es un rol muy importante del profesional de ciencias económicas, porque ese es el idioma que se habla dentro del ecosistema de finanzas sostenibles. Hablar de cómo estoy yo con mis estrategias de impacto social, profesional, de gobierno corporativo, de impacto ambiental. También podemos integrarnos en organizaciones, en consultoras que ya estén trabajando, o, por qué no, impulsar a que trabajen como dando segundas opiniones en estos instrumentos, y acompañando los modelos de negocio. Buenísimo. Hay varias cosas ahí que parecen interesantes. Te dejo tomar agua. En lo que vos decías, se va complementando el tablero del ecosistema de finanzas sostenibles. Mencionaste ya muchísimos jugadores. Está muy bueno el planteo que hacías de poner en el centro el rol del reporting de las finanzas sostenibles. ¿Y qué va apareciendo? Porque es muy distinto a otras operatorias. Es mucho más complejo y hay muchos más reportes. Entonces, un poco para listar y para también presentar un poco más el tema cuando se produce la emisión del bono, o cuando aparece el proyecto, digamos, porque no siempre hay que emitir un bono, cuando aparece un proyecto sostenible, hay un informe que lo acompaña. Y luego hay varios informes, voluntarios o no, o a veces obligatorios, que eso me parece interesante poder mencionar o poder listar cuáles son esos reportes. Está la emisión en un primer lugar, entonces aparece un informe que acompaña a esa emisión, que muchas veces también, para acceder y para que alguien pueda ver, tenemos en Latinoamérica emisiones de bonos en las cuales a veces no intervienen organismos reguladores, porque son financiaciones, no emisiones de bonos, sino financiaciones. Tal es el caso, digo, para alguien que esté escuchando y quiera buscarlo, por ejemplo, bono finanzas específicas que tienen que ver con mercado libre, está disponible en Latinoamérica, Coca-Cola, que podés encontrar, ¿no? Este instrumento, esos informes de bonos para ir presentando otros informes, que de hecho quizá el más natural es el reporte de sostenibilidad, y ya parece casi, no a la par, pero digamos que es bastante difundido que aparezca un informe de bono para el público en general, para que lo entienda. Y luego, para que se aproxime a todos, y luego los informes específicos, y ahí sí te pregunto cuáles son los informes específicos, más allá de estos que no son los informes formales para la presentación, sino que son informes preparados y está muy bien, y eso es muy importante, también que haya una traducción a un lenguaje que sea entendible por un no experto o una no experta en finanzas, ¿no? Ese informe de bono. Pero todos los otros que vos mencionabas, segunda opinión, te dejo presentar los informes de calificadora. Sí. En el caso de los bonos específicamente, dentro de los estándares internacionales, uno de los estándares que sí o sí uno tiene que cumplir es informar. Cuando se emite el bono, hay una serie de informes que sí o sí hay que emitir, y eso ahí el profesional, es decir, cuando yo me encuentro del otro, yo me encuentro del lado de las calificadoras, estoy trabajando en esa área. Entonces, cuando me encuentro del otro lado, la empresa o el emisor, la empresa que emite, mi interlocutor en general son profesionales en ciencias económicas. Entonces, se emite el bono, se emite la obligación negociable, la calificadora hace su evaluación y dice, esto es así de verde, y le pone una nota, y a partir de allí empieza, bueno, el dinero se empieza a invertir en el proyecto verde, y la empresa, la emisora, necesita empezar a reportar específicamente y hacer públicos los reportes, específicamente, y ahí están los profesionales en ciencias económicas, qué pasó con ese uso de los fondos y en dónde se puso, hay una rendición de cuentas pormenorizada, a dónde fue ese dinero y cómo fue evolucionando el proyecto. Entonces, esos informes, que es uno obligatorio anual, y acá en Argentina se pide trimestralmente, la CNB lo exige trimestralmente, son informes obligatorios, que además, una vez que el emisor lo emite, como te digo en general, profesionales en ciencias económicas, una vez que lo emite el emisor, pasa por la calificadora, la calificadora vuelve a entender cómo está ese proyecto, vuelve a chequear si la calificación que dio de verde, social o sostenible, debe sostenerse, emite un informe también la calificadora, también acá, lleno de profesionales en ciencias económicas, las calificadoras, y bueno, sale después el informe que emitió sobre el bono, la empresa emisora, se publica, es público, lo pueden encontrar, en la página, en el panel de BIMA, se encuentra en la página web de la organización, se encuentra en CNB, son todas cosas que se publican abiertamente, y además, viene acompañado por el informe de la calificadora. Entonces, tenemos un campo enorme, y yo creo que hay un punto que es fundamental, tomando lo que decías al principio como oportunidad que está brindando el Consejo, que es capacitarnos en esto. La diplomatura que está disponible en gestión de reporte y sustentabilidad desde hace ya dos años, y este va a ser el tercero. Estamos, sí, por empezar el tercer año en mayo, ahí novedad, va a lanzarse la diplomatura 2023, en gestión y reporting del desarrollo sostenible, que codirijo junto con Julián D'Angelo. Bueno, yo, todo el contenido que está allí, son puras herramientas que complementan todo el saber que traemos ya como profesionales, ¿para qué? Para ingresar en el mundo de la sostenibilidad, y por qué no a las finanzas sostenibles. De hecho, hay cuatro clases dentro de la diplomatura que son finanzas sostenibles. Y bueno, creo que este punto de capacitarnos en finanzas sostenibles específicamente, o en sostenibilidad en general, con todo lo que tenemos acá dentro del Consejo a disposición, es fundamental, sobre todo para empezar a ocupar los espacios que ya el sector en Argentina empieza a demandar profesionales que estén capacitados para brindar estos servicios, que conozcan de qué estamos hablando cuando hablamos de finanzas sostenibles, cuál es la intervención del profesional de ciencias económicas dentro de las finanzas sostenibles. Está haciendo mucha falta, está haciendo mucha falta que los profesionales nos involucremos desde la educación y después salir a aprender con todos los que realmente estamos aprendiendo. Esto es una construcción que estamos haciendo entre todos y estamos entendiendo entre todos lo más pragmático y también lo más fundamental o los fundamentos teóricos de todo esto. Sí, y ahí muy interesante cómo ya nos vas dejando una visión súper amplia del ecosistema de finanzas sostenibles y la apertura de roles, de diferentes jugadores, diferentes mediciones, cómo se abre el panorama. Y con respecto a las organizaciones me parecía interesante también esa apertura que hacías de tal vez una empresa tradicional o calificada como tradicional que puede hacer las inversiones y que antes era necesaria y cómo lo abriste a la participación también de organizaciones no gubernamentales o ONG. Y también me gustaría, si podés comentar, cómo muchas veces se escucha que juega un rol en estas finanzas sostenibles, juegan un rol los emprendimientos. ¿Cuál es el rol o cómo entran en el partido de las finanzas sostenibles? Claro, ¿cómo entran? ¿En dónde encuentran su financiación? Sí, súper interesante eso. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo de interesante en los últimos, sobre todo exponencialmente también acompañando todo lo que viene pasando con la sostenibilidad en los últimos seis, siete años? Las incubadoras, las incubadoras de emprendimientos están empezando a tener ya hace un tiempo, empezando a recibir proyectos para incubarse, para pasar por esos procesos de incubación, proyectos que generan impacto. Entonces, esto de que han empezado a llegar muchos proyectos cuyo ADN del equipo emprendedor es solucionar problemas sociales a través de un modelo de negocio, esto que ha empezado a ser de llegar a las incubadoras estos proyectos, lo que impulsó fue que empezaran a surgir incubadoras que empiecen a especializarse en incubar proyectos y emprendimientos con impacto. A entender que el modelo de negocio de un emprendimiento con impacto tiene algunas características y desafíos diferentes al que tiene el modelo de negocio tradicional, de un emprendimiento tradicional. Entonces, ya tenemos en Argentina incubadoras que incuban con herramientas muy específicas y hacen foco específicamente en algunas dimensiones y aspectos del modelo de negocio de impacto. Ya hay en Argentina. Y algunas haciendo un trabajo espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a mejorarse los modelos de negocio a través de incubadoras, a través de procesos de aceleración, siempre la pregunta es, bueno, entonces ahora ¿cómo me financio? ¿Cómo emprendedor? ¿Cómo me financio? Y ahí, en estas etapas tempranas, juega un rol muy importante el Estado con sus capitales semillas, o también los inversores ángeles, que son inversores privados, que hacen una apuesta y que tengan el foco y como la visión puesta en el impacto que estén buscando estos emprendimientos. Entonces, hay algunos grupos de inversores de impacto ángeles que ya empiezan a buscar estos emprendimientos y hacen una apuesta de inversión en varios emprendimientos y después muchos tal vez no sigan, pero en este que siguieron, que este emprendimiento que siguió, bueno, el inversor de impacto encuentra su rédito. Y cuando el emprendimiento tiene un poco más de porte, empiezan a acudir a la banca ética argentina, o latinoamericana ahora se llama, al fondo de sumatoria, que están teniendo líneas de financiación para estos emprendimientos de impacto que no van a salir al mercado de capitales, porque no tienen porte, no tienen escala para eso, pero que tampoco están en la escala de una financiación muy semilla como la que da el Estado o la que da un emprendedor, un inversor ángel. Entonces, en el centro, entre el mercado de capitales y estos semillas, existen estas empresas, estos fondos, estas organizaciones que ya están trabajando con los emprendedores de impacto, que son emprendedores que han tenido un recorrido, que ya son sostenibles financieras y económicamente, allí están ellos para otorgar un instrumento específico. Así que también en Argentina está sucediendo que el emprendedor encuentra el espacio para el diálogo con un inversor que está buscando ese tipo de proyectos. Muy bueno esto, y creo que nos está faltando un jugador más. Hace poco leía, parecido a esto, pero hace poco también leía, con respecto a consultas que se le hacían a las pymes en Latinoamérica, y cuáles eran sus mayores problemas entre los múltiples problemas que afrontan, y obviamente, predeciblemente, el mayor problema, la mayor problemática que percibían era la falta de financiación. Entonces, ¿qué pasa? Está vinculado a los emprendimientos, pero si nos podés comentar algo con respecto a pymes en Latinoamérica, en Argentina, ¿qué rol juegan o podrían jugar en el partido de las finanzas sostenibles? Bueno, sí, muy interesante. Y tenemos cosas en Argentina que están pasando para las pymes, Inés. Mira, la pyme es la motorizadora en Argentina, en toda Latinoamérica, de la economía regional. Y lo que sucede también con nuestras pymes es que en general no están preparadas para salir con el conocimiento suficiente como para salir al mercado a buscar la financiación, el mercado de capitales, a buscar la financiación que necesitan. Pero bueno, hay equipos de personas dentro de las finanzas sostenibles que están haciendo grandes esfuerzos para acercar soluciones. Y yo creo que hay un equipo Génesis, el equipo de la organización Génesis, que en el año 2019, 2020, consiguió una financiación de Inglaterra, de la Embajada de Inglaterra, invirtieron fondos para explorar acá en Argentina qué hacemos con las pymes, qué instrumento le acercamos a la pyme, que sea un instrumento que la pyme ya use, descuento de cheques. Descuento de cheques. Entonces dijeron, bueno, para esas pymes que quieren aproximarse a la sostenibilidad, que están haciendo una transición, que pueden demostrar que ya tienen estrategias de sostenibilidad implementadas, o que están certificadas, o que tienen una ISO 14, una ISO 26, que son estas normas de responsabilidad social, de medio ambiente, o que tienen una certificación B, una certificación de comercio justo, que puedan ir al mercado a descontar cheques, y bueno, que se encuentren con un inversor que esté buscando financiar a una pyme que esté en esta transición. Entonces este equipo de personas trabajó en estructurar el mercado verde de cheques. Está en Rosario, está funcionando en Rosario. Súper interesante lo que comentas, Virginia. Muy interesante, porque es un instrumento que ya la pyme nuestra conoce, sabe cómo usar el descuento de cheques. Entonces, si está en este camino de transición, pueden ir al mercado verde de cheques, y descontar sus cheques, dialogando con un inversor que también está en el mundo de la sostenibilidad. Y lo interesantísimo que hicieron, este mercado verde de cheques, fue una alianza con CAME Sostenible, CAME Sustentable. CAME tiene un sello sustentable. Hicieron una alianza para incentivar a todas las empresas de CAME que tienen este sello sustentable a pasar por el mercado verde de cheques. Entonces, está viendo, bueno, ya te están dando las primeras experiencias. Así que, entren a la página, pongan mercado verde de cheques. Y otra cosa interesante es que la CNB tiene para nuestras pymes, las ON simples. Una forma de que la pyme pueda acceder al mercado de capitales de una manera... Un régimen simplificado para la emisión de obligaciones negociables. Exacto. Mucho más accesible. Entonces, sí, por supuesto, la pyme que tiene que ingresar en esto va a necesitar un equipo que la asesore. Hay de nuevo los profesionales de ciencias económicas que podemos involucrarnos en aprender bien cómo funciona la ON simple. La Comisión Nacional de Valores tiene un montón de teléfonos a disposición para ayudarnos a los profesionales a entender bien este instrumento y ayudar a las pymes. Así que, también podemos acceder a esto. Súper completo todo, Virginia. Y tal vez, ya lo habías comentado, pero si querés dejar como un mensaje o agregar algo más en relación a la educación, la capacitación, profesionales que nos estén escuchando, que estudiantes de ciencias económicas, recientes graduados, profesionales con 10, 20, 30, 40, 50 años de ejercicio profesional, que les gusten las finanzas o que sientan curiosidad por las finanzas sostenibles, vos habías comentado capacitación, ¿cuál es tu recomendación? ¿Ves posible también una transformación profesional? Vos comentabas algo al inicio ya con ejercicio profesional, que es tu caso. ¿Cómo ves eso? ¿Un mensaje que quieras dejar transmitir? Mira, el mensaje más importante es, como profesionales de ciencias económicas, involucrémonos. Involucrémonos. Acá ya tenemos propuestas académicas. Y probablemente desde la Comisión de Sustentabilidad podamos reforzar en finanzas sostenibles y tal vez ya para el próximo año o mitad de este año, la segunda mitad, podamos tener algo más específico creado por la Comisión de Sustentabilidad. Estoy segura de que eso puede suceder, lo hemos estado conversando y es interesante para los profesionales. Involucrémonos desde la educación. Si necesitamos salir a buscar herramientas, busquémosla. Hay universidades que ya tienen programas, el consejo tiene programas y está como en vista. Y hay también una recomendación y es animarnos a levantar el teléfono, explorar con colegas que ya están integrados en este ámbito, preguntar por dónde hay que ir. ¿Qué estás haciendo vos? Preguntar por dónde puedo ir, con quién involucrarme, con quiénes hablar dentro del ecosistema de finanzas sostenibles para involucrarme en el hacer mientras voy aprendiendo. Porque la verdad es que hoy en Argentina todos los que estamos en finanzas sostenibles hasta incluso los que hace ocho años que están involucrados en esto todavía seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo porque esto es súper dinámico. Está permanentemente a nivel internacional y también con la bajada en Argentina cambiando, evolucionando, mejorando, volviéndose cada vez más sofisticado. Entonces, estamos en permanente aprendizaje. Entrar en el hacer pragmático junto con darle robustez académica creo que es el camino y los profesionales de ciencias económicas tenemos todo el campo. Hay que involucrarse. Esto es lo que viene. Hoy los emprendedores jóvenes y los que están tomando las empresas de sus padres están cambiando las empresas, las están transformando y necesitan asesores. Así que bienvenidos. Bien, muchas gracias Virginia. por esta introducción tan amplia que deja planteado el tema y como vos decís vamos a continuar en la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medio Ambiental del Consejo que de hecho el año pasado ha sido partícipe de opiniones elevadas a la Comisión Nacional de Valores o sea, a partir del asesoramiento al Consejo Profesional y el Consejo ha elevado esas opiniones también organismos internacionales también organismos internacionales como el recientemente creado ISCB de la Fundación IFRS o sea, desde la Comisión también como vos decís se ve cada vez más y se recibe cada vez más en el Consejo consultas en las cuales el Consejo debe opinar y de hecho es un partícipe activo por lo que tenga que ver con incumbencias en el ejercicio de los profesionales en ciencias económicas la capacitación que vos mencionabas a partir de la diplomatura que este año estrena su tercera edición y capacitaciones específicas en finanzas sostenibles que van a surgir así que muchas gracias para el cierre en particular yo quería mencionar brevemente un homenaje mencionando a Pablo Cortines Pablo Cortines fallecido recientemente fue matriculado en la licenciatura en economía de nuestro Consejo Profesional y no solamente en Argentina sino en la región latinoamericana internacionalmente Pablo Cortines ejerció un rol clave de impulsor en las finanzas sostenibles en lo que fue que se pueda haber realizado el protocolo de finanzas sostenibles así que en particular una mención en su recuerdo y videos de nuestro ciclo en los cuales se puede escuchar a Pablo Cortines y otras participaciones que ha tenido y bueno todos los que estamos en parte involucrados más o menos en finanzas sostenibles en Latinoamérica hemos interactuado con él y seguimos en parte y parte de nuestro trabajo es impulsar su legado dicho esto cerramos la reunión de hoy y los esperamos en la próxima reunión del ciclo de desarrollo sostenible muchas gracias gracias y y Gracias.